Batalla de Beatmakers 2019 ¿Cómo estamos mi gente? Soy Dr. Beats Y estoy aquí desde Quiet Records Les comento que este año 2019 voy a estar de jurado en la batalla de Beatmakers Que será nuevamente la edición Sample Challenge Vol. 2 Así que esperamos que se inscriban lo antes posible Quedan pocos días para que lo hagan Hagan sus mejores beats y estaremos con el resto del jurado ese día Acompañándolos y pasando una gran fiesta Nos vemos ahí